Lo que tal vez no conocías sobre Joe Biden El 2021 será recordado como un año importantísimo en la historia política de nuestro vecino del norte. El fin y el inicio de una era. Joe Biden es oficialmente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Si eres de los que te gusta la política pero no más te gusta el chisme, acaban 10 datos sobre Joe Biden que te salvarán para entrarle cualquier conversación al respecto. 1. Joseph, o Joe, para los cuates, es uno de los nombres más comunes de los Estados Unidos. 2. De niño, cuentan las anécdotas que los molestaban por ser tartamudo. Incluso recuerden que en la primaria lo llamaban Dash. No por lo veloz del niño de los increíbles, sino por la pausa del código morse. 3. Como muchos estadounidenses, fue drafteado o seleccionado para ser partícipe de la guerra de Vietnam. 4. Biden será el presidente electo de los Estados Unidos más longevo con 78 años al iniciar su mandato. 5. Joe Biden es relativamente alto, mide 1,82, pero a comparación a otros presidentes, es el más chaparrito. 6. La familia Biden llegará a la Casa Blanca con dos mascotas nuevas. 7. Tiene más de 30 años intentando ser presidente. Su primera campaña para llegar a la Casa Blanca fue en 1987. 8. ¿Sabían que los presidentes y los vicepresidentes de los Estados Unidos no tienen permiso para manejar? 9. Uno de los momentos más impactantes de la vida política de Joe Biden es cuando tomó protesta para ser senador de los Estados Unidos desde el hospital, mientras que cuidaba de dos de sus hijos por un terrible accidente automovilístico. 10. Hablando de sus épocas como senador, el New York Times recordó un momento chusco en la vida política de Joe Biden. Era recordado por tener largos, lentos y poco apasionados discursos. Un día, mientras eso sucedía, su entonces compañero, el senador Barack Obama, escribió en sus apuntes, Kill me, please. La vida política de Joe Biden ya tiene tiempo y ahora, durante el 2021, se escribe un nuevo capítulo, tanto para él como para los Estados Unidos. Y el mundo estará muy atento a lo que sigue en su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!